Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Los coquen en el cantorio, se les hizo un muy bonito, buen risico hace manuel Aquí está la moda, esta mora hermosa, muy importante, acordante, guajardo Elija a su favorito Hay que tener desalojada la pista Aquí está el Warrior El Warrior, este colorado, que monta Edwin Alvarado Pongan atención por favor, porque ya se vinieron A esa yegua sale como flecha, le tienen que bajar el fuente del caballo Vamos a ver, son 220 yardas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve En un pueblo de Coahuila, está la cuadra barajas Les contaré yo la historia, de una yegua que cuidaban Su color morita oscura, su nombre la revolcada A los dos años de edad, la trajeron desde Anagua Sin saber los resultados, que esa yegua brindara En su primer Futuriti, de gloria se coronaba Después se hizo jugadora, dando buenos resultados Con el cuidado del chepe, vencí a muy buenos caballos Y en este mismo corrido, aquí voy a mencionarlos Desde la cuadra El Canelo, a la Catrina bajaban Perdiendo ahí la Catrina, ganando la revolcada También le ganó a la Pache, y a la Pamela Mentada Música Música